¿Qué es el turrón liofilizado? Pues sí, hemos sacado el turrón liofilizado, que consiste en extraerle toda la humedad a un producto conservando las propiedades nutricionales, vitaminas, minerales y antioxidantes. Este producto está diseñado para un desayuno, una merienda, una reposición deportiva y también como una persona anciana que tenga un déficit nutricional. Pues sí, se diseña como un polvo para llevarlo cómodamente a cualquier tipo de lugar, en las condiciones, tanto para viajar en barco como hasta un astronauta que se va a la NASA. Yo os puedo mostrar que es un polvo que se disuelve tanto en agua como cualquier bebida vegetal o cualquier lácteo animal. Pues la verdad que sí, porque estamos acostumbrados a los sabores chocolate, fresa, vainilla y para cambiar un poco el sabor y coger las propiedades de la almendra, hemos sacado el sabor a turrón o bien proteína de almendra, que le vamos a llamar. Realmente la base de este batido es proteína de almendra porque el contenido esencial que tiene el batido es la almendra. Pues lo habíamos hecho tal cual era la pastilla de turrón con azúcar y miel, pero la tendencia es a sacarlo sin nada de azúcares. Sin nada de azúcares lo vamos a encontrar para que sea apto para todo tipo de gente, tanto gente que quiera una pérdida de peso, que quiera cuidarse y la tendencia ahora en la cocina y en la salud es eliminar el azúcar por completo. Lo vamos a diseñar así y lo vamos a lanzar al mercado sin azúcar. Pues sí, te voy a mostrar que es un polvillo, no sé si la cámara lo puede ver. Es un polvo natural de almendra, el cual se va a disolver con agua, con leche o cualquier bebida vegetal. Es muy soluble y si quieres te muestro la cantidad que vamos a poner de producto, es 50 gramos del producto por 200 del líquido que veamos óptimo para cada persona. El liofilizado es importante, creo que es el mecanismo más avanzado, pero también más costoso de hacer. Pasan dos días en liofilizar un producto así, para que no pierdan nada de propiedades. Se encarece muchísimo, solo en España hay 3-4 empresas que liofilizan todos los productos, tanto la fruta, como las vallas, como ahora mismo el turrón. Solo 2-3 empresas y el primer turrón liofilizado del mundo. A mí me está sorprendiendo porque gusta muchísimo a la gente. Lo presentamos en la alimentaria de Barcelona por primera vez y aquí en Alicante, en IFA, es la segunda vez. Todavía no lo podemos encontrar en muchos sitios porque aún está por expandir, expandir, pero en breve se podrá comercializar y comprar en cualquier sitio.